Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Hombrecito alegre transitas las calles De tu aldea grande como si estuvieras Buscando alimento, mordiendo un laburo Como si quisieras que en este hormiguero Cobras en sentido las filas que hacemos La Semana Santa y la Navidad Pero es apariencia Tu cuerpito bobo Tus ojos saltones Tu mueca risueña Solo es un fantasma Tus manos tocando Lo que ya sabes Ay, querido Nario Algún día algún poeta escribirá unos versos Para este intervalo chambón y afanado Pero algún día, tal vez Hombrecito idiota, te sorprende todo La vieja de frente, la perrita renga Vendedores muertos Pinchas de modé Hombrecito hermoso Suspiras Desnudo Mirando tu cuerpo Tu estorbo Tu amor Suben los vapores Crece tu sopor Vamos Nario Sonríen tus ojos Moneda corriente De la estupidez La música La música Les enfants terribles L'amour El soir Dice Pauline Hombrecito enfermo Caminas las calles De tu pueblo fofo Como si esperara A los reyes magos A papá y mamá A los reyes magos Hombrecito ifnt La música